Ayer los diputados, la Cámara de Diputados en nuestro país, la Cámara Federal, cerró sesiones, cerró el primer periodo ordinario de sesiones del tercer año legislativo ya, su último año legislativo. La Cámara de Diputados ayer procesó asuntos importantes. Aquí le reporté ayer que uno de ellos se fue a una suerte de pausa, el tema del Banco de México. Lo vamos a revisar adelante. Pero uno de los temas, uno de los tantos temas que ayer se aprobaron y se modificaron y es importante conocer por las implicaciones que tiene, pero sobre todo por las implicaciones que tendrá y me refiero especial y particularmente a quién será el encargado, qué instancia de cumplir lo que ayer los diputados pusieron en la ley. Y una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, tendrá que entrar en vigor. La Cámara de Diputados aprobó ayer por la tarde reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación en México. Con estas modificaciones se contempla castigar hasta con 7 años de prisión y una multa de mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, o sea, 86,880 pesos de multa, a quienes tomen casetas, bloqueen casetas carreteras con fines de lucro. Es decir, para quienes bloqueen o impidan el cobro de las casetas por parte de los operadores de las casetas o de las carreteras y ellos sean los que cobren el peaje, como sucede en buena parte de la República Mexicana, como una forma de protesta, diríamos ya como un negocio perfectamente instalado, que arrancó probablemente como una medida de protesta, pero que se ha, insisto, instituido y ha convertido en una forma de hacer un lujosísimo o lucrosísimo, un lucrativo negocio, que es el cobrar las casetas. Amparados en movimientos sociales, normalistas, estudiantes, ejidatarios, etcétera, etcétera. Ayer los diputados avalaron en lo general con 344 votos a favor, 85 en contra, 24 abstenciones, un proyecto que dividió sobre todo a los diputados, a los legisladores de Morena y de sus aliados políticos. ¿Por qué? Bueno, porque un grupo de morenistas, por ejemplo, y de petistas, dijeron que no estaba bien que se criminalizara la toma de las casetas, porque esto iba a dar paso y abrir la puerta a la represión. ¿Sí? Así como usted lo oye. Legisladores de Morena y del PT dijeron que no estaban de acuerdo en que esta ley se aprobara así como se aprobó, porque se abría la puerta a la criminalización de los manifestantes y a la represión. ¿Quién gobierna? ¿O quién reprimiría? Pues el gobierno. ¿Sí? El gobierno, sí, el mismo al que ellos pertenecen. Pero bueno, eso fue lo que dijeron ayer. Hubo, pues, diálogo legislativo. Quedó establecida la modificación así. ¿A quienes, en el ejercicio de la conducta establecida en el artículo anterior, obtengan un lucro, impidan el cobro o condicionen de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte que circulan en las vías generales de comunicación, serán sancionados con seis meses a siete años de prisión y una multa de 750 mil, de 750 a mil unidades de medida y actualización vigentes? El gobierno estima, más o menos, en unos 7 mil, en lo que va del gobierno, 7 mil millones de pesos que han perdido el gobierno en cobro de peaje en las casetas. ¿Quién se ha quedado 7 mil millones de pesos? Pues sí, estas organizaciones de normalistas, principalmente y primordialmente, de maestros de la CENTE, de organizaciones campesinas, etcétera, que han hecho de esto, pues, una forma muy lucrativa, ¿no? Un gran negocio. La pregunta es, ¿qué instancia, qué dependencia de seguridad? ¿La Guardia Nacional? ¿Las policías estatales? ¿Las policías municipales? ¿Se supone que si se trata de vías federales de comunicación, tendrá que ser la Guardia Nacional? ¿Será la Guardia Nacional la que detenga y lleve a proceso a través de la Fiscalía General de la República, una vez que esto sea ley, a los manifestantes? ¿Será, por ejemplo, que se atreva al gobierno a que si los estudiantes normalistas de Ayotzinapa que tienen instalado esta forma de protesta en la autopista México-Acapulco, los van a detener con la Guardia Nacional y los van a mandar a la cárcel de seis meses a siete años? Es una pregunta interesante. Y lo decimos porque sostenemos que, en buena parte de la problemática de este país, es que las leyes ahí están. El problema es que no se hacen cumplir. Por lo que digan, ¿eh? O por lo que quieran. Ahí están. Pero siempre hay una salvedad. O los derechos humanos, o los derechos de manifestación, o la libre expresión, lo que sea. Será muy interesante, insistimos, una vez que esto sea ley, ver quién se encarga de hacer valer la ley y quién se encarga de hacerla valer en serio. O si entraremos una vez más a una zona de letra muerta y simulación. Ya se verá. En otros temas, luego de la presión generalizada, la votación de la reforma de la ley del Banco de México se aplazó para febrero, como ayer se lo adelanté. Esto lo confirmó ayer la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, en su cuenta de Twitter. La legislación que había obtenido la aprobación en el Senado de la República la semana pasada, la propuesta fue del senador Ricardo Monreal de Morena, obligaba al Banco de México a comprar divisas a los bancos locales, los dólares, que terminan con exceso o que terminan circulando en exceso por las remesas y el turismo que llega a nuestro país. Muchos de los dólares que circulan en México provienen del tráfico de drogas u otras actividades ilegales y los funcionarios, los que se opusieron a esta medida, lo advirtieron. Los presidentes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores Ricardo Monreal e Ignacio Mier en la Cámara de Diputados explicaron a través de un mensaje conjunto que, debido a la, dicen, trascendencia de las medidas y a la oposición, claro que hubo, van a instalar mesas de trabajo conjunto para que de aquí al próximo año pues traten de encontrarle una salida. Para decirlo de una manera clara y directa, los diputados patearon el bote de temas fundamentales como la aprobación o la legalización del uso lúdico de la marihuana. Ahora, este tema del Banco de México, el outsourcing, entre otros, para febrero, de plano, porque no hubo condiciones. La Secretaría de Hacienda ayer calificó adecuado posponer esta discusión que reforma a la ley del Banco de México. El Banco de México, a través de un comunicado, también dijo estar en toda la disposición para sentarse a dialogar con el Congreso de la Unión y con especialistas para encontrar un punto adecuado a esta iniciativa que, en esencia, atentaba contra la autonomía del Banco de México. ayer también el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas para regular la actuación de agentes extranjeros en el país y la aprobación fue tornada al Poder Judicial. Para entenderlo de una manera clara, ¿por qué razón el gobierno federal, el Ejecutivo, propuso esta iniciativa ante el Legislativo? Bueno, pues es una respuesta directa, clara y contundente a lo que originó el culiacanazo en el 2018. Es sabido, pues, que ese operativo fue armado, fue investigado y fue impulsado por agentes de la DEA que operan en México. Operan desde hace muchos años y operan en el marco de un acuerdo de cooperación de lucha contra el narcotráfico con Estados Unidos. Las restricciones que tienen los agentes de la DEA es que no pueden portar armas, pero sí pueden hacer labores de inteligencia. Para el gobierno federal ha quedado claro que el culiacanazo fue un operativo que nunca se debió haber hecho porque básicamente lo coordinó y lo operó la DEA, tal como la detención de Joaquín Guzmán Loera y varios delincuentes en nuestro país que han sido gracias a las investigaciones y al trabajo de inteligencia de la DEA, no precisamente del gobierno de México. Así pues, ayer queda claro el mensaje del presidente López Obrador, no quiere la intromisión de ninguna agencia extranjera en operaciones que dice le corresponden exclusivamente al gobierno de México, únicamente a la Fiscalía General de la República y ahora a la Guardia Nacional. Con tantos líderes de bandas de narcotraficantes será muy interesante ver ahora con esta ley que le ha puesto un tope a las agencias extranjeras de operaciones en contra de la delincuencia organizada, será muy interesante ver cómo van los números del gobierno de México en la detención y ubicación de estos personajes dedicados a la delincuencia. Así que ayer el dictamen fue aprobado con 329 votos a favor, 98 en contra y 40 abstenciones. Con esta reforma se podrá regular la actuación de los agentes extranjeros en México y solicitar su retiro en caso de incumplir las disposiciones aplicables. Falta ver que haya y que venga la respuesta sobre todo de los Estados Unidos. Falta ver porque hay un acuerdo de colaboración. México, el gobierno de México ha dicho que es un país autónomo y que puede tomar este tipo de decisiones y es correcto, es absolutamente cierto, solo que hay acuerdos que tienen muchos trasfondos y tendrá esto consecuencias sin duda. Ya veremos más adelante. ¡Gracias!